Muy buenas a todos chavales y chavalas, mi nombre es Sergi Peric y para el que no me conozca me dedico a la fotografía. Hoy os vengo a enseñar un truquito para toda esa gente que quiera hacer unos vídeos efecto drone y no tenga drone como es mi caso. Y la verdad que es muy muy sencillo y mucho más económico que comprarse un drone de 1000 o 1500 euros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo, vamos a utilizar una cámara de acción como esta, la Iman Trabu o cualquiera que tengamos, porque también podría usar esta otra, la Iman A80. Y lo siguiente que vamos a utilizar es un gimbal y un monopié. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a meter la cámara en el gimbal y lo vamos a enganchar al monopié. Así, extendemos lo que es el monopié y podemos levantarlo todo lo que queramos para dar ese efecto de drone. Sí que es verdad que no es igual que si utilizáramos un drone, pero hay muchos efectos que quedan bastante logrados y da esa sensación y estabilidad que ofrece un drone. Así que no me demoro más y pasemos a la intro. Bien, como os he dicho antes de la intro, vamos a montar esta configuración y vamos a salir a la calle a ver qué tal funciona. Así que, ¡acompáñame! ¡Gracias! 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 Bien, ¿qué te ha parecido el vídeo? La verdad que con tres cositas de nada, un trípode que puede costar, depende del trípode que quieras, pero vamos, uno que tenga la función de monopié, pues lo puedes conseguir incluso por 40 o 50 euros. Un gimbal como es el Ziyun, el Evolution 1, que ahora mismo, pues seguramente que lo puedas conseguir por menos de 100 euros. Y una cámara de acción como son estas dos de Ape Man, que ahora mismo la Trabu cuesta en torno a los 100€ y la A80 unos 70€, aunque la puedes conseguir en oferta por unos 50€. Podemos hacer ese efecto drone. Así que si quieres probarlo, te invito a que lo hagas ya que sale muy económico. Estamos hablando que por menos de 200€ puedes hacer unas cinemáticas efecto drone que quedan muy chulas, como habréis podido ver en el vídeo. Y ya sabéis chicos, si os ha gustado el vídeo de hoy, dadme un buen like y si sabes de alguien que le pueda interesar, comparte el vídeo que nunca está de más y poquito más. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho todavía y le das a esa campanita que hay aquí debajo para notificarte cada vez que subo un nuevo vídeo. Y poquito más chicos, como siempre, por aquí abajo mis redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!